Seguimos en el programa hablando de temas importantes y vamos a trasladarnos a repensar la forma en que producimos y consumimos. Vamos a hablar de sustentabilidad, un tema que está al tope de las agendas, de las agendas personales, de las agendas empresariales. Hay empresas que son muy estrictas en esto de trabajar con criterios de sustentabilidad y, sobre todo, las que van un pasito más adelante, trabajar con criterios de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Es una solución virtuosa en la que los residuos que genera esta empresa, esta compañía, pueden ser aprovechados como recursos. Es decir, utilizar lo que habitualmente se descarta, se tira, como un recurso que pueda servir para otra cosa y así reducir la cantidad de basura, reducir el impacto en la huella de carbono. Estamos hablando de sustentabilidad en estado puro y, para ejemplificarlo, está con nosotros Santiago Seliart, que es líder del proyecto de innovación en economía circular de Toyota en Argentina. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por atendernos, un gusto estar contigo. Mi nombre es Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio para hablar de algo tan importante como es la sustentabilidad en estos tiempos. Así es, así es. Mira, yo te comentaba fuera de micrófono que el sábado leí una nota muy interesante del diario La Nación y dije, bueno, es el momento de hablar con una empresa grande como Toyota, que, bueno, genera una cantidad enorme, imagino, de desperdicios, pero, sin embargo, reutiliza todo aquello que, bueno, que habitualmente, si no, iría a la basura. Contanos cómo es el plan de economía circular que ustedes desarrollan. Bueno, Laura, a grandes números, hablando de las cantidades que se generan de residuos actualmente en Toyota Argentina, en nuestra planta Zárate, nosotros hoy por hoy, diariamente, estamos generando 46 toneladas de residuos, son 46.000 kilos de residuos, los cuales, la alternativa, lógicamente, es siempre buscar incrementar nuestra tasa de reciclabilidad para justamente darle un correcto tratamiento a cada uno de esos residuos que nosotros generamos acá en planta. Esas 46 toneladas, disculpame, Santiago, ¿en qué tiempo? ¿En un año? No, 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 perdón, diariamente, diariamente. Por eso, nosotros por día estamos generando 46 toneladas de residuos, nosotros hoy estamos con una producción programada de más de 142.000 vehículos al año, la cual, bueno, lógicamente, al ser un proceso productivo en serie, genera un gran volumen de residuos, pero el dato verdaderamente impactante es que nosotros hoy, de esas 46 toneladas diarias, estamos reciclando un 93%. Hoy tenemos una tasa de reciclabilidad muy alta, la cual, bueno, conlleva a reducir al máximo lo que son los impactos ambientales que conlleva la propia gestión de los residuos. Nosotros, al momento, hasta hace un año y medio atrás, esa tasa de reciclabilidad se remitía a lo que era una economía lineal, es decir, nosotros aquí en planta utilizamos todo lo que son los distintos recursos que se extraen, se consumen para la producción y después se descartan en forma de residuos. Nosotros teníamos una reciclabilidad en la que, bueno, se reciclaba el hierro, por ejemplo, en todo lo que es la industria metalúrgica, el lindera acá a nuestra planta de Zárate, el papel para la pasta celulosa, cartón, el nylon, pero siempre los residuos iban a otro proceso productivo, de un modo lineal. A partir de noviembre del año 2020, a partir de un programa de innovación que lanza recursos humanos acá en nuestra planta, nos llamaron durante dos meses a pensar todos los viernes ideas disruptivas para el modelo de negocio de Toyota Argentina. Lo cual verdaderamente fue muy desafiante. Yo hace 15 años que trabajo en Toyota y veníamos de ser la planta que más había producido, que más había vendido y que más había exportado. Entonces, es verdaderamente muy difícil generar disrupción en un proyecto tan exitoso del punto de vista comercial. Dije, bueno, desde el área de residuos, ¿cómo podemos realizar esa innovación? Y fue allí donde dije, bueno, quizás es momento de pasar de una economía lineal a una economía circular, en la cual los residuos que se generan en nuestro propio proceso productivo, pasen a ser una herramienta competitiva del plan de negocios. Y ese fue un desafío verdaderamente muy grande, incluso desde lo profesional, porque siempre se tiende a pensar que las cuestiones ambientales se contraponen a los intereses de las grandes empresas. Y la economía circular verdaderamente llegó para demostrar de que hoy, desde el punto de vista ambiental, puedes obtener herramientas que te hacen más competitivos en tu business plan, en tu plan de negocio. Por ejemplo, danos ejemplos. Fue así, donde, por ejemplo, empezamos a plantearnos a partir del plástico reciclado que se separa aquí en nuestra planta por parte de nuestros colaboradores, podía llegar a ser, por ejemplo, parte de lo que son las antenas de nuestra Toyota Hilux. Hoy, cada antena de la Toyota Hilux tiene un 30% de material reciclado que nosotros recuperamos de nuestro proceso productivo. Así también, por ejemplo, los paneles insonorizantes de la camioneta, que son una especie de paños de gran dimensión y de gran grosor, que evitan vibraciones, ruidos, en lo que es el habitáculo. Hoy por hoy los estamos haciendo en un 35% de fibra de algodón, con material recuperado de los uniformes que se cambian en cada uno de los empleados durante todo el año. Entonces, en lugar de esos uniformes, enterrarlo, ocupando lugar en el suelo, vuelven a nuestro propio proceso productivo para ser una parte de nuestro producto, de nuestro coro. Y así fuimos haciendo, por ejemplo, también con los paragolpes, utilizando material reciclado, ¿sí? De plástico recuperado en planta, a punto tal que hoy tenemos ya seis autopartes de nuestra Toyota Hilux, que nosotros las llamamos ecopartes, a partir de los residuos que genera nuestra propia planta. Logramos reducir más de 500.000 kilos de materia prima virgen para hacer estas autopartes. A su vez también, esta mejora logró una reducción en la utilización del suelo para disposición de residuos, es más de 18.000 metros cúbicos. Y algo llamativo es que, además de todo lo beneficioso que resulta para el ambiente y la aplicación de la economía circular, hoy Toyota Argentina es 5 dólares por vehículo más competitivos en la comercialización de su producto. Nosotros logramos una reducción de costos de 5 dólares por vehículo, la cual, bueno, te hace más competitivo y te permite incluso expandirte en lo que es la exportación para la región también, alcanzando mercados como Guatemala, Panamá, a partir de proyectos ambientales que buscan el desarrollo sostenible del plan de negocio. Y toda esta circularidad de procesamiento de los residuos, ¿lo hacen ustedes directamente o esos residuos van a proveedores que generan ese producto que luego ustedes vuelven a reutilizar en la producción? ¿Cómo es el proceso? En realidad, el proceso, lo primero que hicimos nosotros, hay un punto muy importante de conocimiento recíproco. Nosotros primero invitamos a los proveedores de nuestra cadena de valor, a nuestra planta, para que vean de qué modo nosotros gestionamos los residuos, y a partir de allí empezamos a hacer una caracterización de cada uno de los mismos. Dejó de ser, bueno, nosotros en el área de residuos separamos lo que es el papel, el cartón, el plástico, ok. Nosotros en el área de residuos recuperamos lo que es, por ejemplo, un PET laminado 0,5, polipropileno de alta, polipropileno de baja, polietileno baja negro. Entonces empezamos a caracterizarlo de un modo más técnico, a fin de que se pueda ver más bien el residuo como un recurso, como un insumo. Allí fue donde después los propios proveedores de nuestra cadena de valor nos invitaron a nosotros a conocer sus procesos. Y allí, bueno, nosotros empezamos a ver en los procesos de nuestra cadena de valor dónde podíamos empezar a encontrar puntos de coincidencia entre lo que Toyota Argentina genera y las necesidades que tienen nuestros proveedores. A punto tal, por ejemplo, que hubo algunos proveedores durante la pandemia que se les complicó muchísimo conseguir polipropileno virgen para la inyección de autopartes, y nosotros fuimos sus proveedores de esa materia prima. Ah, qué interesante. O sea que no solo lo utilizan, sino que a su vez dinamizan el negocio. Exactamente. Se convierte en una especie de industrialización vertical de tu propia cadena de valor. Porque eso es una de las otras bondades que se encuentran dentro de lo que es la economía circular, que es la fortaleza que encuentra y la solidez comercial que encuentra en tu propia cadena de valor, en la que muchos de tus clientes pasan a ser después proveedores. Nosotros, por ejemplo, bajamos mucho costo por lo que es la logística inversa. Muchos proveedores vienen a dejar autopartes para ensamblar la Hilux y se llevan materia prima para seguir fabricando esas autopartes en lugar de irse vacío. Eso te lleva a una reducción de generación de emisiones de CO2 y a su vez también un incremento en lo que es la competitividad de los costos por la logística inversa que se genera y por no mandar camiones vacíos de nuevo a sus lugares de origen. Y a su vez también la competitividad se alcanza porque al vos poder incorporar en tu producto core de la compañía material reciclado, compras tu materia prima más barata. Por ende, podés vender más barato sin resignar tu margen de ganancia. Es decir, toda la cadena de valor gana lo mismo obteniendo un producto más barato que después al finalizar el proceso se convierte en esa reducción de costo como por ejemplo te mencionaba de 5 dólares por vehículo. Muy, muy interesante Santiago todo lo que nos contás y sin duda la experiencia de Toyota que siempre va a la vanguardia en estas cuestiones pueda ser tomada como ejemplo por otras empresas grandes, pequeñas, mini que nos estén escuchando y que vean en esto una manera no solo de contribuir con el medio ambiente sino también de hacer más eficiente la utilización de todos sus recursos incluso y sobre todo aquellos recursos que hasta ahora venían descartando. Mil gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto. Santiago Sellart habló con nosotros. es el líder del proyecto de innovación en economía circular del automotriz Toyota. Muchas gracias Santiago. Muchas gracias a vos Laura, que estés muy bien. Hasta la próxima, adiós.